¿Qué es el proyecto de almacenamiento? Principalmente porque él ha puesto su confianza en nosotros para el tema de manejo de una serie de servicios que manejamos y uno en particular y uno de los retos que ellos estaban llevando por un tema de regulación, un tema digamos de aseguramiento de su negocio era el del almacenamiento justamente. Bueno, nosotros administramos todo lo que es el tema de la infraestructura de ellos y uno de los puntos importantes era el tema de protección de datos. Y esa protección de datos no significaba únicamente respaldar sus datos dentro del mismo centro de datos o en su misma infraestructura, sino que adicionalmente ellos necesitaban un sitio alterno. Al pasar de los años el tema de los datos ha dejado de ser algo que yo tengo en cintas o que tengo en CDs o tengo en algún otro medio, sino ya es un tema que yo tengo que considerar una escalabilidad, un tema de no me interesa tener uno o diez cajones, sino crecer conforme mi negocio me lo va requiriendo. Y en el caso de ellos nos obligó a crear un modelo en el cual tuvimos que recurrir a un sitio alterno, que es nuestro, de hecho mediante todo un proceso de estudio decidimos de crear un proyecto que si era viable no solamente para este cliente que es Economy, sino también para otros clientes darles esa posibilidad y efectivamente tomamos nuestro modelo de almacenamiento de datos, del cual representamos nosotros al centro de datos y decidimos construir una comunicación de fibra óptica de acá hasta el sitio alterno que lo tenemos en Escazú y montamos una réplica exacta del almacenamiento de datos que tenemos acá para replicarle sus datos prácticamente en tiempo real, estamos hablando son réplicas prácticamente entre 5 y 15 minutos de datos, la cual le da posibilidad al cliente no solamente de darle una continuidad de negocio, sino brindarle la seguridad de que puedan recuperar esa información, en el momento que la gente quiera, en el punto de recuperación que ellos así elijan recuperar.